Oh oh, we're in trouble, something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y esto es Double Trouble El día de hoy tengo aquí unos pedacitos de kimchi porque vienen a acompañarme a probar unos snacks coreanos que traje Yo les voy a dar a probar unas cositas Les voy a dar a probar primero esto porque pues ya, para que lo prueben calientito y rico ahorita con el calor Pruebalo y me dices a qué te sabe Pruebalo y dime a qué te sabe Sabe a camote Sabe a camote Es justo eso, es como un latte pero de camote Sí, está rico A mí me gusta mucho Les voy a dar, estas son cajitas de Snack Fever que muchas gracias porque me la regalaron Entonces yo les voy a dar a probar Y ustedes me dicen qué tal ¿Es un chocolate? Sí Sí, chocolate Huelelo No, huelelo Huele como a cereal Como a cereal de Nesquik Sí, estos se ven bien, todos son normales creo No, es que ya se están derritiendo Sí, eso que acabo de ver No es como cereal Sabe como a su avitriba Chocolas aprobadas Ay, este está muy bueno Se ve malvado Es que en México no En Corea venden mucho el pollo frito Y así tal cual te lo llevan a una caja Así entonces tú lo abres Y viene el pollito frito ahí ¿Pollito y se pesa? Entonces se supone que estos son como una gotana con sabor a pollito frito Se supone que viene el pollito frito Sí, la piernita Solo los he comido una vez y recuerdo que eso sería pollo frito Está rico O sea, lo padre es el empaque La verdad es que en ese aspecto en Corea sí se esfuerzan mucho Y está padre que te vendan algo que sea vea por el frito Y te lo vendan como si fuera real Porque los niños creen que es muy divertido Y lo echan aquí y dicen Ay, comemos pollo Pues eso está muy padre Ah, esto está muy bueno ¿Papitas? Se llaman banana kick Y pues como su nombre lo dice Son de banana Son como chetos, pero de plátano Entonces... ¡Ay, yo! ¡Ay, me inventé! ¡Ay, me inventé! ¡Sí, huele mucho! ¡Ay, me inventé! ¡Ay, me inventé! ¿Sabes qué? O sea, mejor me los echas en un plato con leche Este lo pueden probar Este lo está caliente Y se muere ese Es como un mamut Ajá, allá en Corea se llaman chocopay Y este es como un sabor nuevo Que es choco chips Ajá, choco chips Y básicamente es como un mamut O bueno, son dos galletitas Y en medio tiene bombón Y está cubierto de chocolate Y ese era como el tradicional Y después sacaron uno de té verde De naranja Y de choco chips Bueno, este sí lo he probado Pero era una caja roja Ajá, ese es el tradicional El normalito Este es un sabor nuevo No, no sale igual ¡No! Es que el mamut Es que este es más bien como panecito Como un panquecito Y ya, por último Son dos cosas que pues seguramente ya han probado ¿No? ¿Pokis? Bueno, como poquis ¿Cómo se llaman? Pepero Pepero es la versión coreana del poki Pero es exactamente lo mismo Pero pues estos ya no les voy a abrir la caja Para que los coman ustedes cuando quieran Porque ya los han probado Y yo creo que la mayoría de la gente Ya ha probado estos Porque son como muy Muy comunes Sí, es como lo El dulce que más este Sí, ¿no? De lo más famosillo Y ya el último es esto de café Que según yo son chicles Aunque dice cubos de hielo Espero que no sean cubos de hielo Es que tiene menta ¿Ah, sí? Ajá Pruébal, pruébal Por eso Sabe Qué chistoso Un chicle de café Con menta Qué rico Pero está muy rico Ajá Y sí, se siente fresco Qué tal la expansión Ya se acabaron Ah, mira Este es el tamaño de la caja deluxe Que es lo más grande La otra es más chiquita que esta Así es que díganme Qué les parece Qué tal los snacks coreanos O sea Demasiado dulce Sí estamos acostumbrados Como a esos sabores Salados Pucosos Eso es demasiado dulce Pues eso es todo Eso es todo lo que les quería traer A probar el día de hoy Muchas gracias Pero habrá más después Pueden pedir ustedes También sus cajas de Snack Fever Los pueden encontrar así En Twitter, Instagram y Facebook Hablan español Por si quieren hacer sus dudas De la caja Hablan español Y ellos me decían Que estaban mandando cajas a México Pero tardaban muchísimo tiempo en llegar Tardaban como dos meses Entonces mucha gente se desesperaba Y pensaban que no les iban a llegar Entonces cancelaban sus pagos Pero lo que pasa es que es porque El correo de aquí de México es muy lento Sí, se tarda bastante Entonces lo que me decían Es que habían dejado de hacer envíos a México Por esa misma razón Porque la gente cancelaba sus pagos Entonces después sí les llegaba en la caja Y ellos ya se quedaban sin el dinero Y sin caja Porque pues obviamente no las volvían Pero me dijo que Pues si ustedes quieren Y dejan aquí en los comentarios Que las quieren pedir otra vez en México Él las vuelve a poner Para mandarlas a México Así es que eso es todo Por el día de hoy Solo quería enseñarles Y darles a probar muchos snacks Espero que les hayan gustado Y espero que los disfruten todos El tiempo que les duren Tienen sus cajas La verdad es que sí Están padres Están ricas Y traen Mi cosa favorita de esta caja Fueron los chicles Que estaban súper buenos Sí Están muy padres Sí, sí, sí Muchísimas gracias a ustedes Por acompañarme Gracias a ti Tú fuiste el más bendecido Porque tienes una sombrita ahí Pero nosotras no Y gracias por venir A visitarme de vez en cuando Espero que les haya gustado el video Ya saben que se pueden suscribir Si no lo han hecho Y le pueden dar like al video Si les gustó ¿Quieren decir algo? ¿Quieren mandar un saludo? Hola mamá Graba esto mamá Prende la grabadora Si no saben de qué se trata eso Es porque son muy jóvenes Sí Bueno eso es todo por el día de hoy Nos vemos en el siguiente video Bye Bye